Imperio de la Cumbia Ella convirtió la noche en un poema de amor Ella prometió mil horas de alegría solo a él Pero el tiempo habló, no todo fue tan bello, no, no, no Ella se marchó dejando una carta en el puro La carta decía, esto ya está de todo De tanto rodar, no es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no Pero esta noche no, no pienso ni mirarla otra vez Pero esta noche no, no pienso ni mirarla otra vez Música Estoy harta de todo Otra vez Música 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 Música